hola amigos cómo están buenas noches para todos bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal aura y familia pues por acá nos encontramos haciendo una rica cena verdad con francisco pues ya hay que pelarlo pues cascadita pequeñita pues ya chico pues me está ayudando a hacer lo que es la cena verdad como ustedes saben que uno del trabajo pues se cansa verdad la verdad pues de que después de la mañana pues nos hablaron ahí para un trabajito extra ahorita ya por la tarde entonces pues lo fuimos a sacar verdad y no lo terminamos pero mañana otra tardecita y lo lo logramos terminar primero dios entonces pues juan está descansando porque él se cansa verdad yo también me canso entonces todos nos cansamos entonces pues chico hoy bien chico pues hoy no tuvo clases hoy estuvo aquí en la casa todo el día verdad y bueno pues siempre hay cosas que hacer en la casa mejor pero en esta ocasión pues dice él vamos a hacer la cena y vamos a hacer la cena y dice él pues mamá yo voy a picar la verdura le ayudo a picar verdura pues está bien le digo yo porque créeme de que uno se cansa le digo yo y miren ahí está picando una rica verdura para chomín entonces está picando de lo que es la zanahoria y el whisky ya en el juego en el jueguito pues allá tenemos el jueguito ya tenemos el pollo va mejor cociéndose luego que salga el pollo miren acá tenemos el chomín el chinito es el que a nosotros nos gusta y ya él ahí está picando el papá haberas echado la zanahoria en un canastito o en un guacalito porque ahí se te va a revolver con la cáscara ahí está sí pero no mucho papá porque está bien caro whisky listo 10 que sale vale un whisky 3 que sale 5 6 ha valido pero hoy 10 que tal nombre quiere ganas amigos cocinar entonces miren hoy vamos a hacer un rico chomín el chinito que ustedes ven por acá ese es el chomín que nos encanta allá está la zanahoria ya está picando no me dijo sólo la cascadita no muy gruesa porque ya ves que está caro whisky para estarlo desperdiciando no así no papá mucho le quitaste sólo con la punta del cuchillo hasta el cuchillo pequeñito abajo por ahí está entonces hay que sólo con la puntita eso sólo así nomás eso si no con el pelador no no venta ahí así dejalo mi hijo esas cascaditas no es nada malo sólo échalo ahí eso mero bota la basura de la olla porque si no botas la basura pues se te va a pegar el cascarero en lo que vas a picar entonces pues miren amigos con un poco de orientación pues los niños ayudan el chico pues ahí está ayudando a picar verdura para hacer un chomín para la cena ya el pollito pues ya lo tenemos en el juego y ahorita él por acá está picando la verdura y dice mamá yo partirlo en rodajas primero pero delgadas no gruesas no así partir en rodajas normal así 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 no gruesas delgada mejor si así es también porque ahí se van a sacar larguitos ajá entonces pues como les decía los niños ayudan verdad nomás que hay que enseñarles y él pues acá está cocinando porque de luego que picar verduras ya es cocinar verdad entonces hoy dice el mamá yo la voy a ayudar que va a cocinar pues tengo ganas ser un chomín le digo yo yo la voy a ayudar dice voy a picar la verdura y ya lo ha hecho otras veces él ya ha picado verdura ahí está picando el whisky pues le vamos a echar un whisky grande verdad porque como le digo yo como está caro donde uno compra la verdura pues hay que echar más grande si no está caro y echado es el más chiquito y dios de que apuro sale uno va bueno entonces ya el pollo lo tenemos en el juego vamos a ir a ver por ahí ya fuimos a ver el pollo todavía le falta lo que hicimos es echarle más jueguito y chico ahí sigue picando lo que es el whisky maguita pues allá está viendo tele verdad ella pues aquí no ayuda llega ayuda pero así como si uno le dice anda deja un traste a la pila lleva esto para la ropa sucia cosas así minuciosas va mejor ahora ya que uno le diga picar verdura o hacerle esto pues leña si entra o hacer otra cosita así fácil es ella si lo hace entonces miren ahí está toda la verdura la verdad que muy muy delicioso sale el chumín también me encanta con mucha verdura como a todos verdad porque no es que a chico mandé a la tienda sí porque chile pimiento no te pedí porque hay ahí adentro si ese sí no te pedí porque de ese hay aquí en la casa solo eso lleva y después después me vine despacio cuando me acordé el pollo ni el señor ni yo es que él pensó que iba a hacer chumín sin pollo si hay muchas personas lo hacen sin pollo cuando la como dijo la palabra cuando la bolsita no daba mijo porque como decimos nosotros pues hay veces que como hay vendedores que van a la escuela verdad espérame ajá lo venden sin pollo o sea que lo hacen su pollo aparte pues ah ya ya lo echan junto si 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 mi hijo echar el whisky en la zanahoria de todos modos eso se revuelve el que ya tenés picado o sea que como digo tienen aparte de su pollo otra parte uy bueno entonces ya por acá tenemos lo que es el apio miren ya está picadito pues acá estaba yo ayudando a chico también por acá está el pollito el chile pimiento en la refri mijo y pues acá está el whisky con la zanahoria verdad esto pues ya está picadito ustedes pueden ver está la zanahoria miren está revuelto ahora sí se ve bien miren ahí está el la zanahoria el whisky ajá el chile el apio perdón el pollito ya picado ajá y el chile pimiento que trae chico por ahí pero vamos a echar el pollo mijo en otro plato grande no un plato normal un plato normal ahí lo vamos a echar para poder picar el chile pimiento se nos estaba olvidando verdad bueno bueno entonces ahí está el chile pimiento sacarle la semilla también ya le boté un poco no bien nace pero sacasela ajá bueno si está congelado chilito entonces chico va a picar el chile pimiento como ustedes vieron él estaba picando ahí toda la verdura verdad ya terminó de picar el whisky el zanahoria chile pimiento apio pollito y el chamein pues ya lo tenemos en el jueguito entonces ya va quedando todo listo para disfrutar esta deliciosa cena verdad ya ustedes van a ver hay 20 minutos de fuego ya a menos como en 10 minutos la tardanza es de que la verdura pues yo la pongo a sofreír un poco no muy delgadito papá yo pongo a sofreír la verdura verdad ya que la verdura esté sofrita entonces así dejo caer todo ajá y lo dejo cocinar ahí aproximadamente pues unos cuatro minutos lo más y ya con este juego de que tiene la leñita y ya está listo para comer vamos a continuar así es amigos por ahí está mi mamá miren ahorita vamos poniendo el pollo si ha hecho el pollo mi mamá miren ya está todo preparado está listo pollo negro ajá le está echando el pollo vamos a echar lo que es el apio cilantro le iba a decir yo ajá el apio ajá el apio el chile pimiento miren si ya va agarrando dolor si el chile pimiento porque el chile era pequeño verdad no era muy grande si era pequeño y también le vamos a ir poniendo de una vez lo que es su sal para que vaya agarrando su sabor le vamos a poner su consomé y también lo que es un puño de sabor en verdad así es como yo estoy preparando el sabor para que le de como sabor si el sabor es el sazonador sazonador para que le de sabor y sal ya le echó ya le eché sal entonces ya después de que tengo todo esto por acá le voy a echar lo que es la verdura acá tenemos todo el chile y las zanahorias deja que se sofría verdad si ahorita lo vamos a tapar solo le vamos a poner un poquito de agüita del mismo chumín que cocimos verdad si ahí lo tenemos para que se sofría y este es el procedimiento verdad para que el chumín no salga delicioso si por ahí lo van a tapar verdad ya se le puso lo que es un poquito de agua para que no se queme de agüita así para que vaporice para que la verdura vaporice porque a mí me gusta que se sofría ajá sofrita ahí lo vamos a vaporizar y luego pues le aplicamos el chumín y listo sí bueno amigos entonces por acá quedó ya así lo que es nuestro chumín miren cómo se ve delicioso verdad y tiene un poquito de humito porque ahorita pues lo venimos sacando de lo que es el juego pero vean pues ahí le enseñamos que estábamos picando la verdura lo estábamos haciendo y así es como quedó nuestra comida verdad ya para esta rica cena bueno esperamos de que les guste el vídeo que dios me los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo no olviden dejar su like y sus comentarios